Anoche a las 11 y 45, el Todopoderoso Dios me visitó y me dijo, hijo mío, yo le dije, padre, he aquí tu siervo, y siguió diciéndome, he visto que los engaños, mentiras y fraudes de los últimos discípulos de mi peor enemigo, el diablo, te han hecho muchos daños. Yo le dije, tanto daño me han hecho y ni siquiera tú, Todopoderoso, me ha podido ayudar. Hijo mío, me dijo, que mi gracia te cubra. Déjame decirte que a mí los adventistas me engañaron primero que a ti.